¡Párame! ¡Baila, baila, baila, muchachita! Hola, Maca. Perdón. Debí decir... Hola, Maca. ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin vernos. No pensé que serías tú la primera en entrar. La nochesca quería, pero... Yo insistí. Chica valiente. Solo vine para hacerte una pregunta. Dispara. Perdón. No usé la palabra correcta. ¿Qué quieres preguntarme, Maca? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Puede ser más específica? ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué tenía que hacerlo? ¿Por qué tenía que hacerlo? Porque Francesca Maldini es mil veces peor que yo y merece cada segundo de sufrimiento. Todavía no la conoces. Pero va a llegar el día en que se muestre tal cual es. ¿Y vas a recordar esta conversación? El odio te está consumiendo. Al contrario. El odio me mantiene viva. Creo que yo no tengo nada que decirte. Pero yo tengo un par de preguntas. No vine para darte el gusto. La primera es, yo metí la pata, ¿no? Yo mencioné Villa Bonita. Primero en el café. Luego en la carretera camino al norte. Por eso sabías dónde me escondía. Por eso me atraparon. Te conté algo que nadie sabía. El sueño de mi papá. El sueño de mi papá. Jamás había tenido un descuido tan grande. ¿Sabes algo, Maca? Por un segundo. Yo también sentí que había encontrado una amiga. Sí. Los asesinos psicópatas también tenemos corazón. ¿Y cómo va todo con Mike? ¿Seguro está allá afuera? Es un buen hombre. Es capaz de hacer todo por ti. ¿Entonces por qué no puedes quitarte a Joel González de la cabeza? ¿Tienes un buen hombre? Pues, por primera vez, nos ha quedado. ¿Por qué no puedes quitarte? ¿Ahora sí, por qué no puedes quitarte? Sí. ¿Tienes un buen hombre? Pero no puedes que quede. egar un buen hombre. ¿No puedes cumplarte el mismo tiempo. El sueño de la cabeza se acercó a un poco. ¿Qué pasó? Sabía que no debíamos venir. ¿Quién sigue? Yo sigo, señora fiscal. Peter, Peter, Peter. Peter, Peter. Del perro fiel de Francesca Maldini. ¿Lo reconozco? Eres difícil de matar. Me descubriste en la corporación y me descubriste con Diego. La última vez que te vi no tenías esa mirada desafiante. Eras un patético saco de huesos pudriéndose entre ratas y su propio excremento. ¿Felizmente eso ya pasó? ¿O no? ¿O todavía tienes pesadillas recordando lo que te hice vivir? ¿Te levantas en las noches sudando? ¿Puedes dormir con la luz apagada? Vamos, hombre. Dime algo. El sarcasmo no te librará de la cárcel. No. Pero me hará la vida más llevadera. Y al final deberías darme las gracias. Diego salió de la casa y ahora tú puedes ser feliz con tu madame. 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 Decías eso una y otra vez. Como se nota que ella es mucho más que la millonaria desalmada. ¿Tú no entiendes lo que es la devoción por una persona maravillosa? Tú bien sabes que Francesca Maldín está lejos de ser una persona maravillosa. Alguien que engaña, corrompe, compra conciencia, se elimina la competencia. Alguien que roba una recién nacida está lejos de ser buena, Peter. No trate de meter a Madame en tu mismo costal. Eres un triste hombrecillo que sufre por un amor que ni en mil años será correspondido. Que el cielo te perdone por todo lo que has hecho. No importa un comino el perdón de nadie. No lo necesito. Todo se paga en esta vida. En eso estamos de acuerdo. Todo se paga. Te salvaste dos veces. Pero a la próxima no voy a fallar. Eso no va a pasar. ¿Apostamos? Dos a cero. ¿Peter? ¿Peter qué pasó? Madame, por lo que más quiera, no entre a esa habitación. Francesca, esa mujer de alguna forma juega con tu cabeza. Es el diablo. Es tu decisión, Francesca. Señora Maldini, Claudia Llanos Torres podría confesar su participación en el atentado contra su hija. Podría irse encerrada varios años. Gracias. Gracias. Disculpa que no me ponga de pie porque no puedo. Ya estoy aquí. ¿Qué quieres? Ese tonito autoritario. Esa mirada desafiante. La misma de siempre. Queriendo controlar toda la situación. En este momento, la controlo. ¿Eso crees? Convertiste a tu hermano en un delincuente. A tu madre en una asesina. ¿Qué más quieres? Justicia. Justicia por todo lo que le hiciste a mi familia. Tu padre fue un empresario mediocre. Confundía los negocios con el monopolio. Un pobre hombre que no supo lidiar con el fracaso. ¿Mientes? Fracasado y mediocre. De los peores hombres de negocio que he conocido. ¡Tú nos quitaste todo! Yo no hice nada. Te has pasado la vida odiando a quien lo debes. Tu padre, Fernando Llanos, fue el único culpable. Ahora sí te atreves a hablarle mal, ¿no? Pero en el ascensor temblabas como una hoja. En el ascensor no estabas encadenada como un mono salvaje. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Cosechando todo lo que sembraste durante años. ¿Y qué es eso? Nada. No tienes absolutamente nada. Ahí sí te equivocas, querida Francesca. Todavía tengo una carta. No voy a caer en tus mentiras ni en tus delirios. Una carta de la cual nunca hemos hablado. Pero estoy segura que siempre la recuerdas. Tú jalaste el gatillo. Tú me mataste en el morro solar. Tengo las cicatrices que lo demuestran. Claro. Debes estar pensando. Es la palabra de una delincuente contra la palabra de una señora de alcurnia. Una señorona con antecedentes penales. Dime. Después que regresé a tu vida, ¿no te has puesto a pensar cómo sobreviví después que me dejaste desangrándome en ese terral? Sí, Francesca. Alguien tuvo que ayudarme. Alguien que sabía que tú estabas ahí conmigo. ¿Qué pasa? ¿De pronto te viene un dolor de cabeza que te va a matar? ¡Guardia! ¡Guardia! Tres a cero. Señora fiscal. Creo que el habernos hecho pasar por este momento le sirva para encerrar de por vida a esa mujer. Y tenga cuidado. Es una manipuladora y una mentirosa profesional. Vámonos esto. Esto no debió pasar. No debimos haber venido. No debüm haber venido. El amor. No debí haber venido. O lo hice. Gracias por ver el video.